Muy bien, colegas, tengan ustedes buenos días o buenas tardes, buenas noches. Colegas, miren, solamente para poderles enseñar lo que es el informe o mapa de calor del área de ciencia y tecnología, ¿no? Sabiendo que tiene lo que es las tres competencias y sus capacidades. Nosotros vamos a evaluar por capacidades y por competencias, ¿no? Ahora, a partir de ello, tenemos también lo que es el nivel de logro, que es el inicio, proceso, logro y lo que es destacado. Por ejemplo, en esta ocasión, yo voy a indicar que estos de acá han tenido lo que es el destaque, ¿no? De igual manera, acá también han tenido lo que es el destaque y acá están en inicio, por ejemplo, ¿no? A partir de ello, también tenemos todo lo que ya está llenado, colegas, para avanzar. Y acá viene lo que es el nombre y lo que es el grado. Correspondientemente, acá también está contabilizando, o sea, cuántos estudiantes están lo que es, digamos, en inicio, proceso, logro y destacado. Por ejemplo, acá me dice el destacado son 17, entonces está magnífico. Ahora, yo me voy lo que es el consolidado del informe y me arroja de esta manera, colegas. O sea, viene lo que es, digamos, lo que es acá, lo que es en porcentaje, me está votando por competencia e incluso lo que es por grado. Entonces, a partir de ello, nosotros estamos aplicando por grado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros aplicamos, digamos, para el siguiente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión, disculpen, ya ven, en esta ocasión vamos a copiar y acá lo vamos a pegar inmediatamente. Miren, ahí, para avanzar rápido. Ahí, acá. Perdón, ya. Muy bien. Hay que avanzar rápido. Listo. De igual manera, colegas, tiene la misma función, miren, cómo lo contabiliza. Y nosotros vamos acá y este es de segundo grado. También tiene el mismo concepto, miren, ven. Ven, acá ya me está diciendo que los destacados más aplican, miren. Ven, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo aplico, por ejemplo, lo que es para tercero? Por ejemplo, yo quiero aplicar lo casi idéntico a esto, miren. Vamos a hacerlo así directamente, ya. Para tercero, para avanzar. Miren. Ahí está. Este es de tercero, miren. Y acá también me va a votar tercero, miren. Casi el mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo resultado, miren. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo lo aplico lo que es primero acá, miren? Acá primero para lo que es cuarto, por ejemplo. Cuarto grado. Entonces, cuarto grado aplicamos y de esa manera también vamos a verificar cuarto grado. Miren. Acá está cuarto grado. Cuarto grado tiene la misma secuencia que lo que es primero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo ya está, digamos, activado. Es dinámico lo que es este informe, colegas. Lo único que ustedes van a realizar solamente es en los logros y dificultades. Van a poner cuántos, digamos, hay lo que es destacados y cuántos logros acá también. Bien, las dificultades también. Las sugerencias lo vamos a hacer, digamos, por área. Entonces, para eso ustedes pueden aplicarlo, pueden agregar más o dejarlo ahí de esa manera, ¿no? Eso no hay ningún problema. Ahora, a partir de ello, seleccionamos todo esto, por ejemplo, y ahí ya lo quiero ir a imprimir y nos vamos a imprimirlo directamente. Son dos hojas nada más. Este y la última, bueno, se va a salir así en blanco, ¿no? Y nada más, colegas, miren. Eso nada más es todo y para que ustedes puedan agilizar lo que es su trabajo. Ahora, la evaluación diagnóstica, ustedes ya lo saben y lo tengo y de esa manera también, pues, les voy a presentar ahorita lo que es la evaluación diagnóstica para que ustedes puedan observar. Observar, miren, miren, colegas, acá lo tengo, por ejemplo, lo que es la evaluación diagnóstica de primero, miren, de primer grado. Así de esa manera está estructurado. Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que está aplicando lo que es, digamos, de qué competencia. Por ejemplo, acá está lo que es indaga, miren, colegas. Todo lo que es indaga, miren. Son diez preguntas por cada uno. Digamos acá, miren, acá viene lo que es diseña, ¿sí? Diseña y lo que es explica está más arriba, ¿no? Muy bien. Este es de primer grado. Ahora, de segundo. De segundo grado, también está acá, colegas, miren. También tiene la misma secuencia. Ahí te indaga. Ahí te indaga. Ahí te explica. Acá. A ver, y acá está lo que es diseña. Explica y diseña, colegas, miren. Ahí está. Es diseña, acá está. ¿Ven, colegas? Entonces, todo esto ya está todo estructurado. Ahora, a partir de ello, también se entrega lo que es las, o sea, las respuestas. Miren, acá están las respuestas ya hechas. Igualito. Miren, si ustedes se dan cuenta, acá ya está, miren. Acá ya está el que se ha ubicado. Nada más para que ustedes puedan revisarlo. Nada más, coleguitas. Sí. También tenemos lo que es primer grado, como estaba indicando. También está ya resuelto para que ustedes solamente vayan y ubiquen. Nada más, miren, colegas. ¿Ven? O sea, aquí quiero decir que esto está todo ya terminado. Que tengan buenas noches y ustedes me indican cualquier cosa. Yo con mucho gusto les apoyo. Hasta pronto.